Hola, en este video tenemos un integral de x sobre x al cuadrado de 3 al infinito. La primera cosa que tenemos que hacer en este problema es eliminar el símbolo este. Para hacer eso ponemos un límite cuando b se acerca al infinito. Y aquí pones el variable b. Aquí tenemos el 3. Y ahora tenemos que pensar cómo vamos a integrar esto. Lo que voy a hacer es aquí subir esto para arriba y este número se pone negativo. Tenemos x al menos 2 dx. Ahora podemos hacer la integración. Este es el límite cuando b se acerca al infinito. Aquí nada más sumamos 1. Menos 2 más 1 son menos 1. Y hay que dividir por el mismo número. Dividido por menos 1. Estamos haciendo de 3 a b. 3 a b. Muy fácil. Antes de evaluar esta función voy a bajar esto para abajo. Esto es el límite cuando b se acerca a menos 1 sobre x de 3 a b. Esto es el límite cuando b se acerca al infinito. Primero se pone el b. La b. Va a ser menos 1 sobre b menos paréntesis menos 1 sobre 3. Pones la b, pones un menos, pones el 3. Esto va a ser el límite cuando b se acerca al infinito. Menos 1 sobre b. Menos y menos son más. Son más 1 sobre 3. Ahora, si pensamos aquí, cuando b se pone bien grande, esa fracción se pone bien chiquita. Esto va a ser 0 más 1 sobre 3. Nos quedamos con 1 sobre 3. Espero que este video te ha ayudado un poco. Suerte. Subtivo Subtivo Subtivo